Habría más de ver qué es lo que determina el Congreso. El Congreso es magno, lo sabemos todos los que hemos hecho vida sindical. Allá puede determinarse todo, podría determinarse, no sé, muchas cosas más hacia adelante, podría determinarse candidaturas que se va a determinar desde ya y nadie podría decirle al Congreso. Después te digo, anticipar en un ampliado, tipo amenaza, el que te digan, esto te voy a hacer en octubre, creo que no va. Claro, se va a decidir en octubre todo, porque si el MAS llega y se termina de fracturar en octubre, habrás echado a la borda más de 500 años de lucha de un pueblo construyendo su propio futuro. Y eso la historia te lo va a juzgar. Eso es lo que se tiene que ver. Octubre para toda la historia, ¿no? Desde las evoluciones, URSA y demás, tú sabes, octubre es octubre. Pero bueno, veamos qué va a ocurrir todavía. Está ahorita, ahora, él está como presidente del MAS, ¿no? Hay una dirección. Y como no se ha llamado al Congreso, claro, estamos fuera de plazo y demás, ya nos hemos pasado, nos hemos excedido. Pero hay cosas que hay que tomar en cuenta también, ¿no? La pandemia, el golpe, qué sé yo. Pero en octubre ya es el plazo que dio la Corte también, ¿no? Para solucionar este tema. Hasta ahí, quizás acabamos discutiendo las direcciones. El Congreso puede hacerlo continuar, como también no, dependiendo del Congreso.